Baby Wangs, Bits Florencia 13, tu memoria Shaiboy Termits, Los Ángeles, Santa Chila, Guanato Mister Yossi Locote De Guanatos a Califas, tu nombre fue conocido Shaiboy Florence respetado, gran amigo muy querido En las pintas de Califas y también entre sus calles Tu nombre fue mencionado, entre locos de Southside Es gran sureño, florenciano, te quedaste en la guerra Como siempre hasta adelante, aunque haya balacera Tu raza de Santa Chila, siempre puesta a traer la pila Te llegaron a la mala, como unas putas maricas Todos al pie del cajón, te rezamos Gran hermano, que descanse general Aquí estamos sus soldados, tus padres, esposa, hijos Tu familia, tus hermanos, te llevarán en su mente Siempre van a recordarlo, bendice a tus hijitas A tu hijo severiano, que descanse mi carnal Con respeto yo le canto Que descanse homie, Shaiboy, gran guerrero, florenciano Tu siempre tiraste el sur, por Califas y Guanatos Gran respeto general, hay de rato lo alcanzamos Bendice a tu familia y cuida de tus soldados Que descanse homie, shy boy, gran guerrero, florenciano Tú siempre tiraste el sur por califas y guanatos Gran respeto general, ay de rato lo alcanzamos Bendice a tu familia y cuida de tus soldados Florester, viste califa, siempre tirabas tu clica Y nos diste enseñanza, acá por la Santa Chila Veterano, mi viejo homie, siempre voy a recordarle Esta rola en su honor, porque fuiste perro grande Los homies están reunidos, recordando tu memoria Con las miradas malditas, esperando esa hora Tú sabes de lo que hablo, homie, voy a recordarlo Dimo, diablo, el machín, whisper loco y el sharo Gran respeto, mi carnal, de todos los florencianos En el cor a sus soldados, siempre vamos a llevarlo En califas, con el tablas, aquí con toda la clica Ya sabes, te recordamos, L.A. y Santa Chila Tu nombre fue Jorge López, el shy boy para la raza Siempre te recordaremos, si usted ya sabe que tranza Que descanse homie, shy boy, gran guerrero florenciano Tú siempre tiraste el sur por califas y guanatos Gran respeto general, hay de rato lo alcanzamos Bendice a tu familia y cuida de tu soldado Que descanse homie, shy boy, gran guerrero florenciano Tú siempre tiraste el sur por califas y guanatos Gran respeto general, hay de rato lo alcanzamos Bendice a tu familia y cuida de tu soldado La Florencia 13, los termites, Santa Chila Estoy muy bien pelada De aquí para allá Y allá para acá Local viernes Quinta